Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, hoy es sábado 14 de noviembre, son las 9 y media de la noche y bueno, pues según algunos medios parece que vamos a seguir con esta situación en la que está cerrada la Australia otros 15 días y desde aquí mi opinión, bueno, pues nos van a terminar confinando según vales cosas yo creo que esta medida de cerrar cierto tipo de negocios solo va a servir para que esos negocios cierren ya directamente ellos porque va a ser inviable la situación económica y situación financiera y situación profesional y laboral de ellos y mientras no se meta mano y se ponga de alguna manera algún tipo de sanción, pues incluso penal a la gente que anda organizando fiestas por ahí, a la gente que anda haciendo botellones, a la gente que anda haciendo el tonto bueno, pues no haremos nada, sin ir más lejos, ahora estábamos hablando, salimos a hacer unos compas mi hermano y yo y estábamos hablando de una chavala que fue esa alumna de él, está trabajando en el ambulatorio y bueno, pues estaba asustada con todo lo que estaba ocurriendo, bueno, pues pasaban cuatro críos, cuatro chavaletes dos parejes de unos 14-15 años, con la mascarilla por aquí, jiji, jaja, y dijo mi hermano joder, esto es mascarilla, es todo el mundo así y tal, y se partieron el culo de risa o sea, es ahí la situación que estamos viviendo hoy en día, por eso esta casi súplica para que, bueno, pues de alguna manera se persiga este tipo de actuaciones porque si no, lo único que estamos haciendo hoy es castigar a la gente que se comporte y que se porta bien si los bares están cerrados, si los comercios están cerrados, si las tiendas están cerradas pero luego hay aguiluchos y villos que se organizan fiestas y los chavales van y compren o los adultos van y compren el alcohol o que ellos den la gana y se van y se meten en un piso o se van a hacer botellón a donde ellos den la gana, pues eso es lo que se debería perseguir ya no digo nada de todos estos privados que aparecen en los medios de comunicación y que, bueno, la policía tiene que llegar, identificar y poco más o menos, ¿no? yo creo que habría que dar un paso más allá y a esa gente que organiza esas cosas y que hace esas cosas bueno, pues que de verdad se los sancione porque nos va más que la salud económica en ello nos va a la salud y la vida de muchas personas como sigamos en esta dinámica, creo que nos vamos a cepillar a más del 30% de las personas de más de 70 años que son las que verdaderamente padecen estas cosas de los que levantaron el país y los que con sus pensiones están muchas veces ayudando a las familias de sus hijos y de sus sujetos como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal un abrazo y hasta la próxima